el misterio del pollo en la batea la abuela en ese momento sonó la puerta era la abuela entró con su propia llave con una bolsa en la mano y una cartera en la otra fue rapidito hasta mi luzca porque estaba chillando qué pasa mi vida preguntó yo no maté al pollo dijo qué pollo preguntó la abuela tu nieto ha salido a ti dijo mi padre ha criado un pollo en la azotea y parece que mi luzca lo ha matado yo no lo maté aulló mi luzca la abuela la abrazó mírame le dijo la abuela mírame y dime si lo hiciste o no lo hiciste tú ella lo hizo dije siempre miente ya ves que nadie te cree porque siempre mientes hija dijo la abuela pero si es verdad lo sabré mírame a los ojos mataste tú al pollo no estaba muerto cuando lo encontré muy bien te creo dijo la abuela susana metió el pollo en una batea para que tu nieto creyera que se ahogó de casualidad dijo mi padre por qué hiciste eso preguntó la abuela porque pensé que mi luzquita había tenido que ver en el asunto y quisiste protegerla dijo la abuela hija mía la verdad siempre flota como en la caca dijo mi papá y la abuela le mandó un manazo en la cabeza cállame el criado dijo la abuela en la mesa no se dicen esas cosas mi papá se sobró la mitra y sonrió dónde está el pollito preguntó la abuela y en la azotea dije la escena del crimen está tal cual bueno vamos a ver a la víctima vamos todos esto tiene que aclararse dijo mi abuela mamá estamos comiendo protestó mi papá te eduqué para que seas abogado una niña está acusada de un delito que dice que no cometió no te interesa la justicia preguntó la abuela sí pero hoy es sábado dijo mi padre vamos ordenó la abuela y en tropa la seguimos cuando estuvimos en la azotea la abuela examinó la jaula luego el cuerpo de Humberto que mamá había envuelto en un pañuelo y había puesto al lado de la batea cuando lo compraron preguntó la abuela el sábado pasado respondí siete días y le han dado de comer ese maizazo la abuela recogió el platito donde yo le ponía su comida sí dije estos pollitos son muy delicados pues hijo ese maizazo es muy grande la jaula está muy abierta y en la noche debe haberse pelado de frío cuando limpiaste la jaula hace tres días dije es que no ensucia mucho no como tus pollos dijo mi papá que cagaban toda la azotea y no me dejaban vivir tranquilo cállate tú que rico te comías tu ají de gallina no así bueno eso sí dijo mi padre dijo la abuela palpando el pollo ¿alguien lo oyó piar hoy? nadie contestó yo no lo había visto desde la tarde anterior cuando le di su última porción de maíz pues entonces está claro dijo la abuela el pollo murió porque nadie me preguntó cómo se cría un pollo miren el buche de este animal está hinchado no es que fuera muy limpio es que estaba estreñido el pobre debe haber tenido una infección de los mil diablos y además esa jaulaza toda abierta los pollitos tienen frío y hacen pío 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 cuando tienen hambre cuando tienen frío dijo mi papá cállate tú oye que pesado dijo la abuela entonces mamá detective dinos lo que ha pasado dijo papá el pollito murió de frío y de estreñimiento milusca no lo mató ya ven yo no fui dijo mi prima debe de haber muerto en la madrugada o en la mañana cuando milusca lo iba a sacar de la jaula no lo hizo porque estaba muerto si lo encontré ahí tiradito dijo mi prima a tu mamá me dijo de yo que milusca lo había matado y por eso fingió un accidente para que no te enojaras con tu prima pues entonces el caso está cerrado milusca es inocente dijo mi padre ya les dije agregó el demonio vamos hijo ya pasó dijo mi padre las palabras de mi abuela retumbaron en mi cabeza murió porque no me preguntaron cómo se cría a un pollo y luego fue como si volviera a escuchar a mi padre una semana atrás cuando me dijo todo privilegio comporta una responsabilidad mientras bajábamos las escaleras le dije a mi papá Humberto estaba a mi cargo no supe cuidarlo y por eso murió es cierto hijo para hallar al culpable solamente tenías que mirarte al espejo te pone triste no sé era solo un pollito pero no sé me hace pensar 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 hijo uno comienza a pensar de niño y cuando eres grande cuando ya no quieres pensar te juegas un fulbito con medias viejas claro hijo así tiene que ser cada uno y cuando eres muy fuerte te llevas un poco y cuando te lleves un poco